Muy bien, vamos a comenzar con un poquito de información en el equipo de Guadalajara Yo estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes Vamos a platicar hoy un poco el tema de la fecha 9 Muy probablemente para cuando vean este video ya haya un poco de información Se viene el tema de Chivas contra Pachuca, un partido que sin duda alguna va a ser interesante Yo creo que cuando ustedes lo vean en el video estaremos básicamente a un día de hacerlo Y es que hoy se habla mucho el tema del estratega, se habla el tema de Belko Paunovic Se habla su posible salida del equipo de Guadalajara De hecho muchos me han estado preguntando si pierde contra Chivas, si pierde contra Pachuca Habrá más oportunidad de que se mantenga o realmente no Hay mucha información la verdad la que hoy se da por parte del equipo Así que muchas gracias en realidad por estar aquí presentes en el canal Vamos a estar platicando hoy por supuestamente este tema Entre algunos otros que la verdad creo que son importantísimos Gracias por estar aquí presentes en el canal Hoy vamos a hablar el tema de la situación del vestido roto Ya hay una reacción de Pocho Guzmán Y vamos a platicar también por supuestamente La nueva playera de Chivas Que si tú todavía no te ves de ella Lánzate en la descripción Entra al link y utiliza mi código FUTBOLMX Para que te la lleves a un precio Pues la verdad es que es bastante increíble 10% es contra adicional y envío gratis de tu casa Así que no dudes mucho Vámonos con la información Porque el estratega sigue teniendo la confianza de levantar al equipo Luego de 3 derrotas de manera consecutiva Y es que el técnico de las Chivas Belko Paunovic Sigue teniendo el respaldo no solamente de la directiva Como ya lo manifestó pues el director deportivo Sino también de que la afición confía en su capacidad Para salir de mal momento En el que están sumergidos con 3 derrotas de manera consecutiva Así que vamos a platicar hoy por supuestamente esta situación Porque el timonel del rebaño sagrado Ha estado en el ojo del huracán Además de la cosecha de malos resultados Esta es la realidad Y por el funcionamiento que han tenido después de la League Cup Donde únicamente acumulan 4 puntos de 15 disputados Y 3 escalabrosos dolorosos Que terminaron en el invicto Que ostentaba al inicio del torneo de apertura 2-23 Pero esto no es suficiente Para que el servidor haya perdido la confianza de la dirigencia Y tampoco de la afición Que no ve su despido como salida Para terminar los compromisos Entonces yo creo que esto va a ser evidente Ya la directiva respaldó el proyecto de hierro Es verdad que a veces es un poquito complicada La situación que se enfrenta Pero definitivamente van a trabajar duro Con esta situación Así que vamos a terminar básicamente este tema Comentando también un poquito el tema de la delantera Se busca una nueva opción en esta parte para el equipo Se busca un delantero que pueda llegar a reforzar Está el tema de JJ Macías Está el tema también de Theon Wilk Que muy probablemente van a tener actividad pronto Está el tema de Luis Puente O sea, hay delanteros en el equipo de Chivas Que pueden llegar a tomar este papel de trabajo Entonces esperemos se pueda hacer sobre todo Y haya muy buenos momentos Pocho apunta para ser titular Pocho lo vamos a ver muy probablemente Al parecer los problemas se han resuelto De alguna manera indirecta En el momento del equipo de Chivas Pero habría que esperar Cómo se viene todo el tema De las negociaciones con el club Ha dado mucho de qué hablar esta situación Y bueno, esperemos se pueda dar Sobre todo estas modificaciones interesantes en el equipo Eso es un poquito de la información Que tenemos hoy por parte del club También es importante mencionar Y platicar obviamente El tema de ese partido contra Pachuca No creo que sea definitivo Para decir si Pocho Si se queda Onopa o Novi Creo que todavía hay un poquito de temas detrás de Y ya veremos pues qué ocurre Entonces pues sí Esta es la información Ya nos estaremos viendo en la próxima Obviamente pues no se olviden De dejar su like De comentar, suscribirse y compartir Y pues bueno Ya nos estaremos viendo En otra de estas emisiones Así que cuídense muchísimo Que estén de lo mejor Y hasta la próxima emisión Que estén muy bien Chau chau